¿Quieres hacer un platillo distinto, muy fácil de hacer y además delicioso? Entonces esta receta es ideal para ti, estoy segura que te encantará. Voy a comenzar por cortar unas hojitas de hierbabuena y un cuarto de cebolla en trozos pequeños. Ahora en un recipiente pondré medio kilo de carne molida de res, la cebolla picada, un cuarto de taza de pan molido, las hojitas de hierbabuena picadas, sal al gusto, pimienta negra molida, ajo en polvo o finamente picado, una pizca de comino en polvo, una pizca de nuez moscada en polvo y por último le agregaré un huevo. Mezclaré muy bien hasta incorporar todos estos ingredientes a la carne. Una vez lista la mezcla, con mis manos voy a formar las bolitas de carne, presionándolas muy bien para que no se me vayan a desbaratar al momento de llevarlas a dorar a la sartén. Ahora en una sartén a fuego bajo pondré mantequilla y aceite, aproximadamente 2 cucharadas. Mezclaré un poco hasta que se derrita por completo la mantequilla, de preferencia que sea mantequilla sin sal para que así tú le puedas agregar sal a tu gusto. Una vez derretida la mantequilla, agrego las albóndigas, dándoles un par de vueltas para que estén doraditas por todos lados. Hoy quiero enviar un saludo especial a Yoli Solís de México y a Nathalie Rox de Guatemala. Muchas gracias por seguir e interactuar con nuestras recetas amigas. Mientras las albóndigas se terminan de dorar, aprovecharé para cortar unos 5 champiñones. Ahora retiraré las albóndigas ya doradas. Y aquí sobre la misma sartén voy a agregar los champiñones que acabo de cortar. Los sazonaré con sal y pimienta negra molida al gusto. Solo les daré unos 3 minutos de cocción a fuego bajo. Y los retiraré de la sartén. Después, aquí mismo en la sartén, ya con todo el sabor de las albóndigas y los champiñones, agrego una taza de crema para batir, una taza de caldo de rezo pollo, media cucharada de salsa inglesa y una cucharada de mostaza. Con estos ingredientes juntos, mezclo por unos 5 minutos. O hasta que comience a soltar el hervor esta mezcla. Ahora, ya que comenzó a hervir, es momento de agregar los champiñones y también las albóndigas doraditas. Las mezclamos para que se bañen completamente con la salsita. Ahora, vaciaré una pizca de maicena que ya había disuelto previamente en un poco de agua. Y mezclaré un poco para que la maicena se distribuya bien por toda la sartén. Dejaré que hierva para que se reduzca por unos 5 minutos, ya que la maicena ayuda a que se espese un poco más la salsa. Tú la puedes dejar reducir por más tiempo, hasta el punto que te guste. Solo recordemos que con lo caliente aún se sigue espesando por un rato. Llegó el momento de servir. Yo le pondré un poco de perejil fresco para más sabor. En lugar del perejil, puedes poner un poco de cilantro. O simplemente dejarlas así como están. Amigos, estas albóndigas en crema de champiñones quedaron deliciosas. Espero que te gusten tanto como a mí. Preparalas en casa y regresa a decirme en los comentarios qué te ha parecido. Quiero dar gracias a todas las personas por ver e interactuar con nuestros videos. Nos vemos en la próxima receta. Buen provecho, amigos. Adiós. ¡Gracias!